En la década de 1940, Ingrid Bergman era famosísima y se casó y mantuvo una imagen pública saludable y en esa imagen se basaba gran parte de su base de fans que eran por lo demás millones. Ella era una mujer sencilla, una mujer de familia, pero aparentemente. Durante la producción de Stromboli en 1949, ella comenzó un romance con el director italiano Roberto Rossellini, que también era casado. Quedó embarazada de Rossellini y los dos, eso sí, se divorciaron de sus respectivos cónyuges. El romance de Ingrid Bergman y el escándalo fueron denunciados como inmorales por sus seguidores, muchos de los cuales la abandonaron así, porque fue todo, de verdad, todo, todo un escándalo. Consultan diarios de la época y uno se da cuenta lo tremendo que fue. Incluso funcionarios del gobierno se sumaron a la pelea y un senador calificó a Ingrid Bergman como poderosa influencia para el mal. Por supuesto, el novio de los fans, pensemos que es tan voluble como la adoración muchas veces. A mediados de los años 50, después de hacer, digo, varias películas juntos, Bergman y Rossellini se divorciaron. Ella regresó a Hollywood y ganó un premio de la Academia por su interpretación en Anastasia, recuperando fans, mientras la indignación moral de 1949 se olvidaba y se disipaba como la niebla. Afortunadamente para ella, la bella y talentosa Ingrid Bergman. You have seen it.